Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido del Sevilla contra el Barcelona que acabó con empate a uno. Tengo la sensación de que hoy hemos perdido los tres puntos. Más que ganar un punto, hoy hemos perdido los tres puntos. Porque el Sevilla ha estado con diez, casi veinticinco minutos y el Barcelona no supo aprovechar esa desventaja. Los mejores del partido, pues como siempre, Gabi, Araujo, Abde y también a Ousmane Dembélé en el segundo tiempo. Y jugadores como Frenkie de Jong siguen sin destacar. Lo voy a decir claro, Frenkie de Jong es un pecho frío, como la copa de un pino. Se nota que a este equipo le faltan fichajes, le faltan fichajes importantes y no solamente la delantera. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi acabó el partido súper enfadado y súper cabreado. Hizo una llamada muy importante a una persona de la directiva. Esa persona es nada más y nada menos que Mateo Alemani. Xavi le dijo a Mateo Alemani textualmente necesito dos fichajes antes del 12 de enero, antes de enfrentarnos a Real Madrid en la Supercopa. Esos dos fichajes son un delantero, un killer nato con físico y un central rápido también con mucho físico. No me hacen falta dos delanteros, sino más bien un delantero tipo Cavani y un central que sea una bala y sea también impotente físicamente. Yo personalmente estoy de acuerdo con Xavi. Por lo que hemos visto hoy, el Barcelona le falta un 9 nato. Si este partido, por ejemplo, si tuviera Cavani lo hubiéramos ganado sin ningún problema y también si tuviéramos aún defensa rápido y también con mucho físico, pues el Sevilla no se hubiera adelantado con ese gol tonto como nos han metido. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos Cunés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a levantar esto para el próximo mes y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.